Hola que tal mi gente, antes que todo que Dios los bendiga, bienvenido nuevamente a Legión Aguilucha, ustedes saben, aquí Aguilucho solamente, señores, en el día de hoy tenemos una información de que el equipo de las Islas de Ibaeña van a contratar o contrataron a dos lanzadores nuevos más para nuestro equipo, ustedes saben que nosotros necesitamos lanzadores, realmente es lo que más necesitamos, pues aquí Angelo Valle y la gerencia de las Islas de Ibaeña anuncian que para mañana lunes 20 de noviembre tendremos la incorporación de dos lanzadores más, la cual ahora mismo te vamos a poner en pantalla el comunicado para leerlos juntos, para que ustedes estén enterados de lo que está pasando con nosotros los aguiluchos, así que señores, solamente les pido que se suscriban al canal, activen la campanita de notificaciones, denle un buen like y sobre todo compartan este contenido, y como siempre digo, si usted es Aguilucho desde chiquitico, suscríbase y activen la campanita de notificación, así que voy a poner en pantalla señores, la rueda de prensa para leer esta información, y dice por aquí lo siguiente, Ailas anuncian dos nuevos lanzadores importados, la gerencia de operaciones del baseball de las Islas de Ibaeña anunció la contratación de los relevistas Mike Morin y Chea Speedbar, quienes estarán en la reserva semanal a partir de mañana lunes 20 de noviembre, Morin, de 32 años de edad, cuenta con casi 250 apariciones de experiencia a nivel de grandes ligas, con los equipos de Anaheim, Kansas City, Seattle, Minnesota, Philadelphia y Miami, en este 2023, realizó 16 salidas con el equipo Gignett Striper, sucursal AAA de los Bravos de Atlanta, copilando una efectividad de 5.09, antes de ser firmado por los Bravos de Atlanta, tuvo una sobresaliente actuación con los guerreros de Osaka, de la LMB, o sea la Liga Mexicana de Béisbol, consiguiendo 8 salvamentos en 17 apariciones en relevo, con una efectividad de 2.89 y 26 ponches, con apenas 5 transferencias en 18 entradas y 2 tercios. Por otra parte, dice por aquí que fue firmado por los Serafines de Anaheim en el 2012, Morin tiene un repertorio en la bola rápida, cambio de velocidad y slider, y siempre se ha caracterizado por su excelente comando de la zona de strike. Será una de las opciones del dirigente Tony Peña para las entradas finales de los partidos. Por otra parte, Speedbar, por su parte, también posee experiencia de Grandes Ligas, y ha lanzado en la Lidón con los Tigres del Licey y con las Estrellas Orientales. El derecho de 29 años de edad vistió el uniforme de los Piratas de Peaceful en el año 2021, realizando 5 apariciones con una efectividad de 3.60. Firmado como agente libre por los Doyers de Los Ángeles en el 2015, el nativo de Staten Island, New York, tiene récord de 24 ganados, 19 perdidos, 3.32 en 8 temporadas, o sea, 3.32 de efectividad en 8 temporadas de Liga Menor, con los Doyers, los Piratas de Peaceful, Tigres de Detroit y los Rojos de Cincinnati. Dice que participó en la Lidón con los Tigres en la temporada 2019-2020, dejando marca de 1 ganado, 0 perdido, efectividad de 5.06 en 6 relevos. Luego realizó 3 apariciones con las Estrellas Orientales en la serie semifinal del 2021-2022. Ambos lanzadores derecho vienen a fortalecer el bullpen de los 22 veces campeones nacionales y estarán listos para entrar en acción en los próximos días. Así que ahí está, señores, algo que nosotros necesitamos porque realmente el bullpen de nosotros no está muy bueno. Es ahí donde siempre tenemos problemas, pero por lo menos ya nos van a entrar dos jugadores relevistas con experiencia de grandes ligas que podemos hacer algo con ellos. Así que hemos llegado al final, nos gustaría saber tu opinión al respecto. La puedes dejar por ahí debajo. Como siempre, los invito a que se suscriban al canal, activen la campanita de notificaciones, denle un buen like y sobre todo compartan este contenido para que más personas se enteren de lo que estamos haciendo aquí en el canal. Así que bendiciones y nos vemos hasta la próxima. ¡La puso Amarita! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.